y ahora ya está grabando a ver, está en la casa al principio para estar primero vay la maya 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 no te muevas vay la maya vay la maya vay la maya vay la maya vay tienen que desrever quieren que desrever haciendo puras mamadas memoria vay eh vay vay jessica vay v ay vay vay Rubén de lauca Clayésima es inmortalista que es lo que se sienta en un alquilar que es lo que se sienta en un alquilar se sienta en un alquilar Queeeeee ¿Dónde? Toma Te pasito me decido el pacheco Comen Tomen Con esto se lo sienta en el pacheco ¿Comen? Mira vas, qué situación Que se sienta en un alquilar Tienen que entrar Y vieron que la gente Y así salen las dos. Uy, que te petiré mamá. Hay que llamar los movimientos de Mayra. No, no, no es Mayra porque nunca los he conocido esos. El chango.